El director de hotel Yo soy director de hotel, el chef de cocina, hemos trabajado juntos muchos años. Por encima de socios somos amigos, casi hermanos. Y bueno, siempre tuvimos la inquietud de algún día tener algún proyecto. Sí creo que podemos decir que somos el mejor restaurante dentro de un hotel en Almería. Ese tenía que ser nuestra piedra angular para encontrar el punto de diferenciación. La ayuda de la agencia IDEA, entre otras fuentes de financiación que conseguimos, fue fundamental para poder emprender este negocio. Llevamos ya tres años consecutivos recomendados dentro de la guía Michelin. El reto es pasar esta situación de la forma menos dañina para todos y estar preparados para lo que venga al futuro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!